Según la alcaldesa, en el ánimo de buscar salidas a la paralización que concluyó, al mediodía de este jueves 30 de junio se reunieron vía virtual por lo menos 200 alcaldes del país. Hicimos un llamado, una carta al señor presidente, pidiéndole que se dialogue con las personas para que tomen alternativas. Pues tenemos el resultado que el presidente Lazo es un poquito necio, no accede a las fuerzas sociales. En relación al pronunciamiento del cabildo de días anteriores apoyando las movilizaciones, señaló que está encaminado a reconocer causas justas. Es un derecho también que están reclamando ellos, es una protesta justa, pero también la gente debe entender que todos necesitamos trabajar, que todos necesitamos apoyarnos porque lamentablemente hacer una manifestación de la forma que hacen algunos no está bien porque manifestar, reclamar no es hacer una, yo digo un vandalismo, porque a veces está pasando eso, entonces yo eso condeno. Sobre su intención de participar en las elecciones del 2023, menciona que por ahora la decisión no está tomada. Estoy enfocada en trabajar en Paraloja, no estoy ahora mismo interesada ni ansiosa de poder, no, estoy más bien empeñada y enfocada en trabajar porque para ello me puso el pueblo. Pero si se va a postular el tiempo ya está corriendo, empieza en primarias el día 22 de julio. Eso le digo, yo ahora mismo no le podría decir. ¿Todavía no? No, estoy analizando, las personas están viendo la posibilidad, si voy o no voy. Sobre la consulta presentada ante el Consejo Nacional Electoral para definir si su posible postulación se consideraría como una reelección con licencia desde enero o debería renunciar en septiembre y se está pendiente. Así es, eso se ha hecho una consulta por parte de los ciudadanos, creo que los concejales también están haciendo esas consultas, están interesados, pero yo no lo he hecho, no he pedido. ¿No es personal? No, para nada. Yo estoy más bien enfocada en hacer mi trabajo porque creo que el pueblo está necesitando mi respuesta. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.